Gobernador de Arauca denunció que más de 30 menores de edad han sido reclutados por las disidencias de las FARC. Solicitó cita con el nuevo presidente de Colombia. El gobernador del departamento de Arauca denunció que los grupos subversivos han secuestrado 30 menores de edad en esa región del país. Nosotros tenemos evidencia de que mínimo 30 niños identificados con nombre están reclutados por la subversión. Ese es un delito que está consagrado no solamente en la constitución sino en el derecho internacional humanitario. Y constitucionalmente nosotros y por los acuerdos humanitarios estamos obligados a prevenirlo. Según el gobernador de los araucanos, los reclutamientos se han presentado en la vereda El Caracol. Lo mucho más grave de esto es que hemos encontrado en el ejercicio de la búsqueda activa de niños reclutados zonas que están siendo permeadas por los grupos subversivos. Y estoy hablando específicamente en el caso de Arauca de Caracol. Nuestra vereda, nuestra cabecera está siendo afectada por niños que han sido sacados y han sido en algunos casos entregados voluntariamente, entre comillas. El menor de edad lo reclutó la disidencia de la FARC en el municipio de Fortul. También el hecho del niño que se encontró menor de 14 años durante las acciones militares que se llevaron a cabo en Fortul. El departamento se encontró con camuflado y con arma, lo que quiere decir que es un niño que estaba raptado para acciones de guerra y eso es muy grave. ¿A qué grupo se le dice? Ese fue en el grupo de disidencia de la FARC, pero evidentemente también sabemos que están siendo reclutados por ambos grupos subversivos. Esto es gravísimo, el departamento con mayor crecimiento y lo que nos indica necesariamente que hay un recrudecimiento de la guerra. Que aquello que nosotros considerábamos que habíamos dado el paso hacia la consolidación de un proceso de paz, lamentablemente insisten en crear estos grupos, movimientos que atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los araucanos. El primer mandatario de los araucanos ha solicitado una cita con el presidente electo de Colombia. He pedido una cita con el nuevo presidente de la República porque he pedido inclusive que se oiga a las regiones y especialmente que no nos vayan a asaltar en la condición de unos procesos de paz donde territorios como el de Arauca, donde hay fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional, no haya sido, no se oiga. En el caso de Chocó y en el caso de Norte de Santander hubo delegación, en el primer caso durante la movilización de Chocó que se hizo con un paro cívico y en el caso de Norte de Santander durante la disputa territorial entre el EPL y el Ejército de Liberación Nacional se oyeron algunas voces de la institucionalidad. Yo insisto que como gobernador de un territorio que no solamente hace presencia el grupo más beligerante del Ejército de Liberación Nacional, sino donde históricamente se han tenido acciones que no solamente repercuten en Arauca, sino en el resto del territorio nacional. Arauca debe ser oído y el gobernador exige de que se le dé esa oportunidad para que en los diálogos que se sigan llevando o en las circunstancias que correspondan podamos expresar el dolor y sobre todo rechazar algunas acciones que van en contra de la dignidad de los seres humanos. Las familias en Arauca no están denunciando por el temor. Las familias no denuncian por una sencilla razón que se llama el miedo y el temor, pero mucho más triste es que ya se está acostumbrando a que se le pide a las familias que entreguen a uno de sus hijos. Y entonces por salvarle la vida a otros niños, terminan entregando a un niño o a una niña, porque esto no es solamente de hombres sino también de niñas, adolescentes. Entonces esto es gravísimo. Nosotros hicimos la semana pasada visita a la Presidencia de la República, específicamente en la oficina de la doctora Paula Gaviria de los Derechos Humanos y nos exigimos inclusive el acompañamiento de las Naciones Unidas, donde pedimos inclusive que se vinieran e hiciéramos mesas permanentes para poder avanzar. La administración departamental iniciará una campaña en los diferentes colegios del departamento. Hay que identificar claramente a aquellos niños que por temor muchas veces los padres o los mismos colegios dejan de notificarlo. Entonces tenemos que hacer lo que se llama la búsqueda activa de casos que pudieran sugerir que están siendo sometidos a este tipo de delito. Entonces vamos a ir a los colegios y donde haya deserción vamos a hacerle de seguimiento. Pero finalmente piensen simplemente, y esto es un llamado a los grupos subversivos, piensen en el daño tan terrible que están ocasionando a un niño o a una niña o a un adolescente que están en esa fase simplemente de estructurar identidad que ideológicamente no tienen una conciencia de lo que están haciendo y que en el concepto que nosotros llamamos en medicina moratorium, simplemente se vuelven referentes por muchas razones, porque es el berraquito, porque es el que logra tener un arma, porque es el que se siente más macho o es pero no tiene conciencia lo que representa asumir el reto de comprometer su vida simplemente para hacer posible un elemento que es el de la transformación social, si es que lo consideran de esa forma. El gobernador de Arauca denunciará estos hechos al nuevo presidente de la República, Iván Duque.